Señoras y señores, hecho más chido de las tardes, tenemos a Rolando Cantú, Choco. Bueno, me da mucho gusto y estoy muy emocionada de tener un deportista que no sea futbolista. Ya me tienen harta con su fútbol y qué bueno que está aquí Rolando Cantú para salvar este programa. Bienvenido, Rolando. Gracias, Choco. La verdad es un honor estar con ustedes. Big fan desde hace muchos años de ustedes. Y bueno, aquí para platicar de un poquito de todo NFL, lo que estamos haciendo también en las transmisiones de Thursday Night Football a través de Fox Sports. Oye, tú que eres el chido de fútbol americano, Rolando, yo le voy a los Packers desde el 93. Desde la época de Brett Favre. Exacto, número 4. Bueno, elegiste buen equipo porque es un equipo de gran tradición. Sin querer, queriendo, ¿eh? O sea, sí. Pero a ver, Choco, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿A mí del fútbol americano? Sí. A mí del fútbol americano me ha llamado la atención, obviamente, que... Los jugadores, el casco, que se ven nalgones, ¿no, Choco? Oye, sí son super pompudos, ¿no? Sí, son unas nalgones. Ya vi, ya vi. No, tampoco, no te pases. Rolando eres uno de ellos. Ya te vi en algunos videos. ¡Ah, Choco! Pero, a ver, Erasno, ¿por qué le ibas a Green Bay? Porque el número 4 era el que yo estaba jugando fútbol. Ah, sí. Y mi color favorito era el verde. Entonces, yo dije, güey, ese es mi equipo. Y luego después les ganaron el campeonato a los Patriotas. Así es. ¿Cómo lo ves a los Packers? Los veo bien. 5 y 1 la marca este año. Obviamente, Aaron Rodgers, uno de los mejores mariscales de campo que hay corebacks en la NFL, acaban de pegarle la semana pasada en la jornada 6 a los Lions de Detroit. Controversiales porque al final hubo dos series. Ah, no, no hubo nada. Esos árbitros, pero sí hubo. Esos referis, Erasno, ayudadita. Bueno, eso pasa, ¿no? Y es la magia del deporte, es la magia del full americano. Sabemos que, bueno, elegiste bien, la verdad que. Oye, pero qué raro, Rolando, que Erasno le vaya a la América y le ayuden los árbitros. Ahora los Packers le ayudan los árbitros, Roddy. Igual, igual. No confundan, señor. Tenemos esto que es lo que les da más coraje, Rolando. Ahí te va el audio, ¿eh? A ver, sale. Escucha esto, Choco. Es Royers hoy. Gracias, con el número 12. Tú has dicho que un buen grupo hace un buen equipo. Háblame de esta victoria. You said that a good group of people makes a great team. Talk about this group win tonight. Esto es un equipo increíble. Te amo, estos hombres. Qué padre, ¿no? Hablando español, Royers. Qué padre, qué padre. Ahí está. Ahí un muy buen amigo, un colega, John Zuclip, que se encarga de la post-entrevista, ¿no? Y siempre es ícono porque, quieras o no, aunque trabajemos para diferentes televisoras, nos respetamos todos. Y bueno... Como debe ser, ¿no? Sí, claro. Entonces, Aaron Rodgers, muy inteligente, siempre entretenido y sobre todo trae este mostachón, ese bigote, que es un look único en la NFL y lo está poniendo de moda. De leñador, pecho acá, plateado, Choco. Oye, la gente va a decir, bueno, Rolando sabe de fútbol americano, pero no solo sabe, sino que él jugó fútbol americano y también, obviamente, fue el primer mexicano en jugar en la NFL directo desde México. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿En línea? En la línea, sí. En la línea. En la línea ofensiva. En la línea ofensiva. ¿Cuál era tu trabajo? Mi trabajo era proteger al coreoback. En este caso, me tocó cuidar la espalda al gran salón de la fama, Kurt Warner. También a Josh McCown, que sigue como segundo mariscal de campo en las Águilas de Filadelfia. Y bueno, tumbar gente prácticamente, o sea, dominar gente. Me pagaban por pelearme con casco y hombres, la verdad que... Pero fuiste el primer mexicano. El primero. ¿No sabías nervios la primera vez que te pusiste el gear, el casco de la NFL, que tú veías por televisión, que tal vez en un videojuego? ¿Te recuerdas ese primer día en el vestidor? No en la práctica, el primer día que te dijeron, hoy es domingo. ¿Qué fue? ¿Domingo? Domingo, sí. Hoy es domingo, te vas a poner este casco, aquí está tu gear, llegaste al vestidor, viste tu número. ¿Qué número era? 69. ¿Qué sentías? Por mercadotecnia, no te creas. De lineman. No, imagínate lo que sentí, sentí muy bonito, muy padre. Años de esfuerzo, de trabajo. En el Fútbol Americano es estar preparado para ese momento, ¿no? Entonces, todo empieza desde Monterrey. El sueño empieza a construirse ahí en el TEC de Monterrey, con mi equipo Los Borreos Salvajes, para, en aquel entonces le decíamos, poner el hombre en la luna, put the man on the moon, le decíamos. Y el coach Frank González me ayudó mucho con eso. Él fue el head coach por muchísimos años en el TEC de Monterrey. Ganó arriba de 15 campeonatos a nivel nacional. Y cuando él se va como interino, como coach interino, practicante a las Águilas de Fidel, regresa con esta filosofía de que, ¿sabes qué? Vamos a poner algún dinero ofensivo en la NFL. Tienes el tamaño, tienes la velocidad, tienes la inteligencia, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar sobre eso. Y para responderte, Choco, cuando veo mi jersey, pues imagínate, todo ese emocionó. Tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, ahí estaba enfrente de mí. Debutamos el 2005. De hecho, fue el primer de enero del 2006, pero la temporada que le correspondía al 2005, en contra de Peyton Manning y los Colts en Dinápolis. Oye, hasta a mí se me chinó el cuerito, Choco. Ay, ay, ay. Oye, ¿y lo que hiciste, Rolando? Te vas en tu carro, llegas a tu casa y a ver NFL Blitz, ¿no? A ver todos los programas. Claro, claro. Todos los programas, los highlights. En aquel entonces no había redes sociales, ¿no? Entonces era televisión, era print, era el de periódicazo. Y sí, la verdad que sentí bonito porque toda mi familia estaba metida en esto. No nada más soy yo, es mi esposa, mi familia, mis papás, mis hermanos, que siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, el poder lograr este sueño sí fue algo muy importante, no nada más para mí, pero para ellos también. Oye, pero has cubierto todas las áreas del fútbol americano, como jugador o como comentarista. ¿Te gustaría formar parte, directivo de algún equipo, tal vez de los mismos borregos o, no sé, o acá en la NFL? De hecho, tengo ya, después de terminar de jugar, soy directivo del equipo de Cardenales, dirijo el departamento en español de ellos y, bueno, Hispanic Marketing y Hispanic Business Development. Entonces, mi tiempo completo durante todo el año es encargarme de esas tareas, ¿no? Llega en temporada y como que cambiamos un poquito de rol y, bueno, Fox Supportes, tengo la fortuna de trabajar para esa empresa y narramos todos los Thursday Nights a un lado de mi compañero Adrián García Márquez, que es el player de play del equipo, ¿no? Entonces, muy padre. La verdad que sí me gustaría en algún momento tener un poquito más de rol en lo administrativo, claro. Sí, Rolando, pero siempre hablamos aquí de gente que viene de México, destaca y los ponemos en todos lados. Creo que te ha faltado, ¿no? Un poco de... ¿De qué? De ponerte ahí, ¿no? De mencionarte, ¿no? Sí, claro. Ponerte del mapa. Hemos fallado, creo, porque tu carrera ha sido muy interesante. Ahora estás con Fox, ¿verdad? Estás narrando partidos. Así es, tenemos el calendario de Thursday Night Football, que son todos los jueves, todos los juevescitos. Ya una gran tradición en el mercado latino aquí en Estados Unidos. Y, bueno, hace un par de semanas estuvimos en Lambeau Field, inclusive en la casa de los Packers, narrando el partido de Packers-Eagles. Ya no vayas, por favor. Déjale la máscara a este cuate de coraje. Me salaste. Te lo salé, perdón. Estuvimos en Gillette Stadium. Tom Brady le pegó a los gigantes hace un par de semanas también. Entonces, este proyecto, que está muy padre, termina este año en Miami. La transmisión de Thursday Night Football, de mi compañero Adrián y un servidor. Vamos a estar con la gran celebración del Super Bowl 54 desde Miami. Tenemos toda la semana nuestro show de NFLeros, que es un show durante la temporada semanal de una hora. Vamos a estar toda la semana, domingo, domingo, previo al Super Bowl con esa programación. Entonces, contento, la verdad, de estar. Y a lo que tú me dices, oye, ¿te falta más? Pues yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos jugando y estamos tratando de alcanzar otros mercados. Y es importante, ¿no? Para mí, el fútbol americano, platicarlo con mis cuates, con ustedes, con la afición que nos sigue a través de Thursday Night. No es trabajo, porque me encanta esto, ¿no? Yo puedo platicar. Pero yo no me aventaría cascarita contigo, ¿no? Ah, agárrate. Vuelo, vuelo, payaso. Mirá, no. Mira, tenemos un casco aquí. Oye, ¿tú jugaste o no? Sí, vamos a tomar ese cuarco. ¿En dónde jugaste? Ah, mira nomás. Oye, pero esa es réplica. Ese sí te vas a dar en toda la mouser, ¿eh? Mira. No, esa es conmoción cerebral segura, ¿eh? No tiene nada de protección. Oye, ahora entiendo por qué Erasno está así medio como maltratado de su cabeza. No, 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 no. Este casco, mira. Ese sí parece que lo usó Brett Favre. Es del modelo 93, literal. Oye, ¿el Super Bowl lo van a tener ustedes, Fox? Fox, programación exclusiva de Fox Soportes. El año pasado participamos con el show de NFLeros desde Atlanta. Y ahora vamos a estar desde Miami con la gran celebración. Va Jesse Lozada, leyenda en los deportes en Estados Unidos. Rodolfo Landeros, uno de nuestros hosts. Jaime Mota, que es nuestro silent reporter. Alejandra Delgadillo, que es una nueva integrante al club, al programa de NFLeros. Adrián García Márquez, un servidor. Así es que vamos a estar con toda esa programación, platicando de todo lo más relevante del Super Bowl desde Miami. Oye, Landeros, el lunes voy a jugar contra Landeros, Choco. Fútbol aquí en Tiquitaca, aquí en la canchita. Oye, tira mucho chopo mi compadre Rodo, ¿no? Es como que, oye, ¿has visto sus redes de qué? Sí, aquí viene solo, ¿no? Hoy vinieron cinco. Estoy triste porque realmente no son las cosas. Y luego de repente voltea a la cámara y todos celebrando. ¿A quién le juegan o qué? ¿A quién contra quién juegan? El lunes vamos con Landeros. Contra Elasno. En Tiquitaca. Muy bien, bueno, pues, Rolando, es increíble tu historia. Este, tener diez minutos, se nos han ido rapidísimos. Sabemos que vamos a conocerte más con el tiempo. Antes del Super Bowl me gustaría hablar contigo. Claro que sí, con gusto. ¿Qué día es el Super Bowl? Es el 3 de febrero del 2020. Todavía le falta. Todavía le falta. Vamos en la semana 7 del calendario de la NFL. Todavía falta cerrar el calendario de la semana 16. Y luego postemporada, ronda divisional, como índice, divisional, campeonato de conferencia. Y luego la gran fiesta que es el Super Bowl. Hoy, Choco, nada más para dejar claro y le apunten ahí ustedes que un regio fue el primero en jugar en la NFL. Porque los regios aquí nos discriminan. Discriminan que puro Michoacán y puro Jalisco deberían de aprender poquito. Exacto. Y también otra cosa, Choco, quiero decirte que este Brody, que está aquí, estudiaba en el TEC. Y no cualquiera estudia en el TEC. Por lo tanto, también tiene una onda académica muy importante. Recordábamos cuando tú estabas allá. Estudiando psicología. Que no me creen aquí, Brody, no me creen. No, claro, eres, o sea, es el sencillo. Lo de las fiestas no vamos a hablar. Claro, no, ese es punto y aparte. Oh, my God, no, no, no. Ese es punto y aparte. Pero la verdad que una gran cultura en el TEC de Monterrey. Somos bastantes exatex y sobre todo exborregos salvajes que están en Estados Unidos ejerciendo. Así es que un fuerte abrazo a todos ellos. Simón, saludos a la banda. Oye, pues en las redes sociales que tienes, ¿dónde te seguimos? A través de Twitter estoy como arroba Rolando R. Cantú y en Instagram es arroba Cantú Rolando. Si te sobra un espacio ahí para ir al Supermall. No, no, no. A ver, a ver qué podemos hacer. Dos. No los escuches. Dos espacios. No los escuches. Dos. ¿Dos? Dos. Se va, le garbanzo. Sí. No, mejor llévate al garbanzo. Dios. Si va a ir conmigo, mejor. Ah, qué chico. Ah, qué chico. Gracias Rolando Cantú. Gracias a las chicas que trabajan muy duro. Ya las vimos en Las Vegas. Sí, trabajan bien duro. Cómo no. Ya regresamos. Saludos a la banda de Fox. Soy la chica. Chocolata. Primo, primo, primo. Las risas.